Muy buenas tardes profesora y compañeros en general, el día de hoy vamos a presentar el cuento animado de la obra Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios del autor Ginés de Sepúlveda. Los integrantes de este grupo son Ortiz Quilca Daniela, Espejo Vargas Andrés, Villegas García Marcela y quien les habla de Gio Fernández Fiorella. A continuación se dará inicio al cuento. Todos han de saber que la guerra es justa porque obedece cuatro razones principales, causa justa, autoridad legítima, recto ánimo y recta manera. Hace muchos años, en México, durante la época de la colonia, un grupo de predicadores fueron a evangelizar a los indios, aunque estos mostraban su rechazo. Hermanos, la religión es un deber de la humanidad. Aunque sois paganos, también debéis conocer la verdadera religión. ¿Qué quieren aquí? Váyanse. No queremos nada de ustedes. No actuéis sin razón. Debéis saber que sólo con el cristianismo podrán adquirir su personalidad de humanos. Mentiras. Son puras mentiras. Sólo quieren utilizarnos. Si seguís así, no tendré más remedio que castigarlos, hasta que entréis en razón. Puedes hacer todo lo que quieras, pero no escucharemos nada. Obedeced, indio. Obedeced a los buenos como vosotros, que sólo queremos tu bien. Adelante. Si eso les place, no ganarán nada, estimados señores. Señor, ya no aguanto más estas faltas de respeto. Enseñadles cómo se debe. El predicador golpea a los indios hasta que caen todos al suelo. Entended, que sólo buscamos salvarlos y darles verdaderos conocimientos. ¡Dejadse ya de todo este espectáculo! ¡Hostias! El indio se abalanza hacia el predicador para golpearlo sin cesar. El acompañante grita. ¡Oh, qué dolor! ¡Qué dolor! Y dice... La ley divina y natural obliga a defender al prójimo de los daños que le sean hechos. Y si no se hace eso, es como ser autor de la ofensa. Por lo tanto, es justificada la guerra contra los indios. Luego, llegan refuerzos para salvar al predicador y al acompañante. ¿Veis cómo son? Vosotros carecéis de cultura y leyes escritas. Son antropófagos y cobardes. Y se desangran continuamente. En lucha sin razón. Enteraos que según el sentido de mi amigo Aristóteles, lo imprefecto debe obedecer a lo prefecto. Por ende, todos los indios tened que someterse. Después de apreciar el cuento inspirado en la obra Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios de Guinness de Sepúlveda, concluimos que la doctrina que plantea está impregnada de sentido religioso y escolástica cristiana. Eso nos quiere decir que plantea la dominación como una obra religiosa. Y llegamos a la parte final. Muchas gracias por su atención.